¡Suscríbete al canal! Pequeños, si seguimos así nos arruinaremos. Oye, tú no seas pájaro de mal agüero. Ya, vamos a desayunar, que el té nos está esperando. Sí, capitán. Tiene que lavarse las manos y la cara antes de sentarse a la mesa. Traje pan caliente, no deje que se enfríe. Gracias. He estado tratando de conseguir algún lugar para la boda para el mes de octubre. En Alúz tienen lugar para octubre, pero es más económico si es múltiple. Yo estaba pensando si octubre es buena fecha para ustedes. Podríamos hacer una boda doble, ¿ah? Nunca se sabe. ¿Ya todos se enteraron? Por supuesto, ahora que tengo conexión con su casa todos los días. Vamos, empieza a comer. No sea tímido. Escuto rugir su estómago desde aquí, como si fuera un león. Pero, ¿por qué tan melancólico? ¿Acaso el patroncito no le ha dado la bendición? No estoy melancólico. No trate de engañarme, guapo. Si no estuviera triste, no estaría aquí en el mar con este frío a esta hora del día. Y si el señor Adnan no le da la bendición, entonces entendería que estuviera así, aunque no creo que haya problema por ese lado. No, yo no... No tenemos problemas. Entonces, ¿qué cosa le aflige el corazón? No es nada. Todo está bien. No se preocupe. Si usted lo dice, la señorita Nijal es una muchacha preciosa. Cuando escuché la noticia, me puse muy feliz. Dios los bendiga a ambos. Amén. Amén. Querida tía, me alegro de que formes parte de nuestra familia. Muchas gracias. Yo también. Amén. Amén. No sé qué tratas de hacer. Yo tampoco lo sé. Estoy jugando con fuego. Por favor, déjame en paz. Amén. 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 Y yo nunca te abandonaré. Nunca. Dámelo. Ya no me importa nada más. Eres mía. Eres mía. 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 Amén. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡Señora Peter! ¡Señora, ¿qué pasó? ¿Se encuentra bien? ¿Qué diablos pasó aquí? Pero si usted... ¡Todo está hecho un desastre! ¿Qué está tratando de hacer? ¡Sólo mire este desorden! Pero si yo tenía todo ordenado, señora. ¡Ahora va a tener que limpiar toda esa basura otra vez! Sí, está bien, como desee. ¡Ustedes quieren volverme loca! ¡Suscríbete al canal!